La Feria de Empleabilidad Virtual es una experiencia que te permitirá contactar a empresas a través de un chat. Entrar al auditorio virtual con talleres y conferencias. Ver recomendaciones de los reclutadores. Ingresa a la plataforma, regístrate y comienza tu recorrido virtual. En él podrás encontrar más de 100 empresas participantes. Esta es la oportunidad que estabas esperando para conseguir empleo sin salir de casa. Buen día amigos de Nación MX. Les saluda su amigo Trumbon. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Este programa que se llama Entre Ciudadanos de Nación MX. Saluda a mi amigo, compañero y gran anfitrión también, Juan Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás Juan Carlos? Bien, Trumbon, muy contento porque el día de hoy nos acompañan dos grandes académicos de aquí del estado de San Luis Potosí, los cuales nos orgullece tenerlo con nosotros. Sí, claro, vamos la bienvenida para hablar de este tema que no lo hemos dicho, pero vamos a hablar de la educación en tiempos de pandemia. Nos acompaña el doctor José Silverstein Toruncha, rector de la Universidad Tangamanga Campus X. Doctor, los saludo, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por haberme invitado a tu espacio, gracias a Nación MX y un gusto como siempre ver al amigo Juan Carlos aquí presente. Muchas gracias doctor. También tenemos, nos acompaña el maestro León Enrique Guzmán Villagómez, rector de la Universidad Tangamanga Campus Sausito. Maestro, los saludo también, mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles y la verdad muy honrado en estar aquí en su programa. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a entrar ya de lleno en lo que es materia, en esto de que es el tema de educación en tiempos de pandemia. Para empezar, quiero hacer una pregunta. Todos sabemos que ahorita las escuelas están cerradas, por así decirlo, de manera presencial, más sin embargo, están abiertas de manera online, ¿no? Pero, ¿quién me podría compartir cuál es el problema o cuáles fueron los problemas en los que se encontraron para trasladar este aula presencial a la aula virtual? Bueno, este, pues ahorita lo importante que hemos visto nosotros es que realmente México no estaba preparado, no nada más el estado de San Luis Potosí, no estaba preparado para entrar a esta virtualidad. Una virtualidad que en pocos meses se tuvo que haber hecho, esta virtualidad llevaba dos años para poderla llevar como lo estamos haciendo ahorita y no estábamos preparados. Se tuvo que hacer el trabajo de plataformas, se tuvo que capacitar a docentes y obviamente para transmitir estos aprendizajes, estas competencias a nuestros alumnos. Yo quisiera también reflexionar, Trombón, en que no es lo mismo hablar de educación virtual o enseñanza virtual que cursos en línea. Creo que eso es un tema muy interesante que quizás en tu espacio pudiéramos debatir. Y confirmo lo que Enrique está señalando, que muchos lugares, muchas escuelas tuvieron que acelerar un proceso que le hubiera tardado varios años. Por suerte, tanto Saucito como Tequis, como Aliás en general, veníamos preparando, hacía más de tres, cuatro años, en el uso de plataformas. Aunque sí es real que tuvimos que pasar, bueno, a partir de lo que el país planteó, todo el mundo a casa, tuvimos que pasar aceleradamente a usar las plataformas. Probablemente la experiencia mayor que se tendrá después de la pandemia es que hay que incorporarlas cotidialmente a la presencialidad. Por eso, tanto el Saucito como el Tequis, estamos adoptando en este momento un modelo híbrido de educación. Y cuando volvamos a la nueva normalidad, van a estar incorporadas como naturales materias. Pero una inmensa mayoría de nuestros programas ya tenían materias virtuales, sobre todo en licenciatura. Sobre todo en licenciatura, teníamos materias virtuales. Y ese es un gran reto, Trombón, en el sentido de que, como ustedes han estado incluso divulgando en Nación MX, una parte no despreciable de las escuelas privadas mexicanas van a cerrar. Es decir, van a abrir, sobre todo en el sector de educación básica, no van a abrir la semana que viene. Y eso es un gran reto que tiene el país, porque no solamente se van a afectar los maestros que no van a tener lugar de trabajo, sino que se van a afectar estudiantes que van a tener que emigrar a otra escuela. Eso es un gran reto que se tiene en el país. Sí, doctor. Y al final de cuentas, también el problema que se viene también no nada más es para las escuelas, que hay que adaptarse a los nuevos métodos, sino también para los alumnos. Porque, bueno, no sé en el caso de ustedes, pero hay alumnos que ya son de edades, ya pasando los 40 años, 50, que a lo mejor no están tan familiarizados con estas tecnologías, y que también les cuesta un poco de trabajo, los llega a desanimar un poco. Pero, bueno, yo creo que si luchamos y trabajamos mucho en nuestra persona, en nuestra capacitación personal, yo creo que podemos lograr muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas, somos una sociedad que se ha caracterizado por eso, ¿no? Y también apoyar a nuestros alumnos y a nuestros maestros y también a nuestras instituciones para que esto pueda seguir funcionando, porque si no, todo el trabajo que se pueda hacer y que se hace de manera muy apresurada por el tema de la pandemia, pues también nos afecta a todos, ¿no? Y para tocar un poco el punto de qué tanto cuesta, ahora quiero hablar de la forma monetaria, ¿cuánto puede, si se puede saber, cuánto cuesta la inversión en esta nueva tecnología? Mira, aquí algo que comenta Trombone, algo es muy cierto. El hablar de tecnología, pues solamente tú sabes cómo está ahorita el nivel socioeconómico. Tú sabes ahorita por la pandemia cuánta gente se quedó sin empleo o cuánta gente está descansando. A lo que vamos más atrás todavía, es importante que en una familia donde ahorita ya desde educación básica van a entrar a la virtualidad. Imagínate una familia con tres niños que están estudiando, llámese primaria, secundaria o bachillerato, que solamente tienen una computadora o que no tienen internet. ¿Sí? ¿Qué realidad? Sabemos qué realidad. ¿Qué va a pasar? O sea, lo que pasa es que el gobierno no ha invertido en estas plataformas. O sea, obviamente está dando una solución, pero una solución, ahora sí como le llaman al brochazo, porque no se han metido. Ahora, algo también que es muy cierto, es que el padre de familia que está elaborando, pues se va a ir a trabajar. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Quién le va a dar el seguimiento para ver si están tomando sus clases? Y ahora, como tú dices, si nos vamos a lo monetario, no es tanto a lo mejor el internet. Hay internets que te valen, no sé, 500, 600 pesos mensuales. Pero tener tres laptops, tres computadoras o algo, es donde va a estar la inversión tremenda. Este es un punto interesante que toca Enrique. Yo quisiera tocar otra arista también del problema, ¿no? ¿Cómo tocan las instituciones? En nuestro caso es que somos una universidad, ¿no? Hay que invertir millones. No te digo exactamente, no te tengo todo el dato, trombón a detalle, pero hay que invertir millones en poder contratar los servicios, por ejemplo, de Brian Space, que lo tiene alias de universidades, lo tenemos nosotros. Hay que contratar los servicios de Google para usar Teams, por ejemplo, que nosotros lo estamos utilizando. Por eso, en este momento, las universidades, incluyendo privadas, podríamos unirnos en usar. Sale mucho más barato unirse varios para contratar un servicio que hacerlo. Algo que no es común en América, en México al menos en particular, lo digo respetuosamente, no hay una unidad a veces entre las instituciones privadas y no solo podríamos hacerlo, podríamos unirnos con varias universidades en San Luis, podríamos ayudarlos a las universidades privadas, cada uno con su espacio, con su oferta, incluso con su filosofía, y unirnos para usar la tecnología. Eso no se usa comúnmente en el país. Es un llamado muy interesante que yo hago. Estamos en condiciones de podernos hermanar, colaborar para ofrecer el uso de la tecnología, porque lo más interesante de este tema no es solamente instruir. Había un cubano del siglo XIX, José Laluz y Caballero, que decía, instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. Entonces, este tema que Enrique pone en la llaga de la discusión, muchos hablan solamente de instruir, y el tema de la pandemia, siempre, pero en la pandemia sobre todo, que están confinados en las casas, de alguna manera, es educar. Por lo tanto, cualquier proceso, usando las TIC, o usando las plataformas, un bono tiene que ser para educar, que educar no es solamente pasar conocimientos, como hicieron muchas escuelas en el ciclo escolar que cerró, llenaron a los estudiantes de cientos de tareas, un niño de preescolar haciendo planas y planas en el día, cuando eso no es lo único de la educación. La educación es formar también el tema de valores. Entonces, ese es un reto que tenemos las instituciones. Nosotros lo tenemos, Enrique y yo lo tenemos con nuestros estudiantes, seguramente algunos lo van a escuchar. No es solamente pasarles conocimiento de español, perdón, de derecho, o de enfermería, o de pedagogía. Es enseñarles también los valores usando la tecnología. Eso me parece un reto. Creo que el reto que queda en lo que va del año, suponiendo que todos sigan en semáforo rojo o amarillo y no lleguemos al verde, como la autoridad federal está señalando, un reto es cómo seguir instruyendo, pero a la vez cómo seguir educando a los millones de estudiantes que están acá o a los miles de estudiantes que tiene la Tangamanga. Son casi 16 mil estudiantes que tiene la Tangamanga en todos sus campos. Entonces, lo pongo aquí sobre la mesa de debate para la Nación MX. No es solamente transmitir conocimiento. Hay que seguir fortaleciendo la inteligencia emocional. Hay que seguir fortaleciendo los métodos de autoeducación para que el estudiante que está en la casa pueda estudiar de una manera independiente, claro, en el caso de las edades, no como el caso que Enrique señalaba, que lógicamente el niño pequeño tendrá que tener la ayuda de un adulto. Pero estoy hablando de los estudiantes secundarias, de bachillerato, los nuestros mismos que tenemos, no solamente transmitir el conocimiento de la carrera, cómo estudiar de manera independiente para cumplir la disciplina en el hogar sin estar en un salón de clase presencial. Ese es un reto grande que tiene San Luis Potosí la semana que viene, ¿no? Por ejemplo. Sí, también. Y algo que comentas, algo que comentas, doctor, nada más para complementar, se va a volver como, ahora sí, como la educación anterior, que nada más vamos a ser receptores. O sea, ¿dónde están las competencias? ¿Dónde les vamos a dar ese estudio de caso a nuestros alumnos? Porque vamos a estar atrás, pero nada más vamos a estar oyendo el puro recepción. Vamos a volver a ser receptores donde el maestro está hablando o donde el educador o cualquier persona, porque sabemos que creo que ya hasta artistas creo que van a meter ahí su cuchara en dar algunas clases y se va a volver receptor. Se va a volver receptor y vamos a retrasar la educación. Yo creo que aquí el problema va a ser que tenemos nosotros que aprender a aprender, ¿no? Eso es lo que yo creo que hay que hacer desde un principio, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo la ves desde ahí? Fíjate que yo lo veo muy interesante, pero fíjense que yo tocaría la parte del catedrático, porque el catedrático tuvo que trasladar su enseñanza, que tenía en un aula, en este caso, pongo de ejemplo a la Universidad Tangamanga, en los dos campos, Sausito y Tequis, y llegar a su hogar, abrir su casa para sus estudiantes, su sala, su comedor, algunos me tocó ver que tenían las clases desde su cochera, poner su computadora, poder capacitarse al tiempo, no sé si nos pueden también compartir aquí los invitados, qué plataforma aplicaron ustedes para las clases virtuales, pero por experiencia propia, yo utilicé la Teams, que es una aplicación de enseñanza virtual, en el cual, al mismo tiempo que estaba impartiendo clases, tuve que capacitarme, y estar a la altura de las condiciones con mis estudiantes, en lo cual, si antes yo tenía una clase de una hora treinta minutos, ahora era una hora con treinta minutos, pero eficaz, porque desde que inicia hasta que termine, nosotros dábamos la clase, el estar contestando correos, el WhatsApp, atender la revisión de documentos, creo que hoy, más que nunca, el catedrático, se le tiene que aplaudir, porque así como nuestros amigos del sector de salud, que fueron los primeros a estar en la línea de la pandemia, también el catedrático, tuvo que capacitarse, fortalecerse, y más que nada, poder encontrar los instrumentos idóneos para poder transmitir el conocimiento, porque si se dan cuenta, no me quiero imaginar algún catedrático de ingeniería, cuando tenía un pizarrón y empezaba con las fórmulas y todo, ahora trasladarlo de manera virtual, un maestro de idiomas, poderles estar explicando a los estudiantes, no se diga a los catedráticos de salud que tiene Campos Saucito, en el cual estar manejando eso, no me imagino cómo fue un reto, pero desde aquí les aplaudimos fuertemente a ellos, porque se la rifaron, y no se digan los de Aliado Universidades, en los cuales entraron al quite y no bajaron el nivel, porque cabe mencionar que en estas universidades la plantilla de docentes es de admirarse, tiene una preparación y aparte poderse adecuar, no se diga, pero bueno, yo quisiera, después de lo que acabo de señalar, no sé si me podían decir los invitados cómo lo afrontaron ustedes, porque digo, ustedes son rectores, directores de estos campus, pero cómo poder mandar ese mensaje a sus catedráticos, Mira, Juan Carlos, bueno, tú estuviste aquí en TX hace unos años atrás, eres egresado de nosotros con excelente calificación, un reto que tuvo que tenerse, y es lo que tú estás señalando ahorita, es cómo cambiar de la clase presencial en una institución con todas las condiciones al hogar, no sé, creo que hay muchísimos héroes en esta batalla, llamémoslo así de alguna manera, de esta pandemia, como estamos hablando de educación, los héroes no creo que seamos los directivos, los héroes son los maestros, los docentes, a los que algunos nos van a escuchar de TX, de Saucito, y de todo el país, mis respetos máximos, porque extremaron todas las medidas de creatividad, lograron la creatividad al máximo, en el caso nuestro en particular, tanto Saucito como TX, usamos Teams como básico, lo consolidamos, y yo te puedo hacer dos anécdotas, clases de estadística, estadística en licenciatura de escolarizado, y estadística en posgrado, en maestrías que tenemos, usando el pizarrón compartido de Teams, los maestros se hicieron expertos en usar el pizarrón, y en el pizarrón lo mismo escriben los maestros que comparten el pizarrón igual que si fuera presencial, simulando el presencial, se resolvieron clases de estadística, tanto en maestría en educación como en licenciatura en educación. En el caso de ingeniería, tenemos una maestría en administración industrial, los ingenieros hicieron su creatividad máxima, aplicamos desde software simuladores para programar PLC en una industria potosina, y el maestro usando Teams los asesoraba usando cada uno en su lab usado el software. Esa es una manera acerca de esto, pero lo que quisiera apuntar apuntar aquí también para los que van a escuchar este programa es que no se puede solamente introducir cambios didácticos como este que estoy señalando acá, tiene que haber un cambio radical en la gestión institucional, yo en mi caso como directivo entro a las clases, entro a las que ahora estamos en receso pequeño, empezamos la semana que viene el semestral y en septiembre el cuatrimestral, hay que diseñar las acciones de gestión institucional tiene que haber una dirección de la institución virtual y quisiera hacerme entender en el sentido que hay que controlar la clase, hay que saber a qué hora él entra el maestro y a qué hora sale y hay que saludar al estudiante en la clase, eso lo hicimos tanto nosotros como seguramente en Saucito también lo hicieron, eso es lo que quiero señalar acá a los colegas maestros o directivos que están escuchando tu programa con vos, o sea, no basta solamente comprar la tecnología, eso se puede hacer, hay que saberlo usar inteligentemente, primero por los maestros, mi reconocimiento máximo a los maestros de técnica, a todos y a todas y hay que crear un sistema de gestión, por eso también mi reconocimiento al equipo de coordinación que ha sido capaz de ver la clase, analizarla con el maestro, no es solamente horas y horas de transmisión, por eso digo que este es un acto educativo y no solamente un acto instructivo, sería mi humilde Juan Carlos respuesta a tu pregunta y claro que tenemos cosas que mejorar como todos los procesos, claro que tenemos que hacer, bueno, se merecen nuestro respeto máximo los maestros, sería mi comentario. Claro, como comentas doctor y complementando un poquitito la respuesta del doctor, Aliad Universidades ha invertido dinero en plataformas que tenemos y obviamente capacitación para los docentes y para los alumnos también, o sea, hubo una capacitación previa y estas capacitaciones como comenta el doctor, Teams, Zoom, se hicieron pues solamente antes de que empezara lo fuerte de la pandemia. Algo que comentas también Juan Carlos, nuestros docentes son el mayor pilar en la institución, eso es, no hay duda, tenemos, todos nuestros docentes están capacitados, ahorita están trabajando en línea, virtualmente, hay un seguimiento y hay un acompañamiento que es lo principal y no nada más del docente, sino por el coordinador, por los lectores, por la dirección académica, todo ese grupo que estamos trabajando ahí y como dice el doctor, aleatoriamente nos vamos metiendo a clases para ver cómo están nuestros alumnos, cómo van impartiendo, no porque lo estemos vigilando, sino para que también se den cuenta nuestros alumnos que estamos presentes, que está presente el director académico, la directora académica, el subdirector, el coordinador, o sea, aquí lo importante es que tienen ese acompañamiento y como tú aplaudiste, yo también les aplaudo a todos los docentes por esa labor que están haciendo, esta pandemia, esta pandemia nos vino a transformar, nos vino a sacar lo mejor de cada uno, tanto de los docentes como de los alumnos, entonces si es importante darles el seguimiento, Juan Carlos, es importante estar con ellos, no nada más que esté el docente y alumno, no, que esté todo el equipo acompañándolo. fíjense que de lo que me comparten es lo que la gente no ve, la gente ve que estamos en una pandemia, los semáforos, la cuestión económica, pero la cuestión educativa es otra problemática hoy existente en nuestro país y no se diga San Luis que desde que empezó esta pandemia a finales del mes de marzo, hemos estado trabajando en los diferentes sectores, yo aquí mi siguiente pregunta para los dos invitados, ¿qué le pueden decir a aquel estudiante que ve esta situación como complicada, como difícil para poder ingresar a estudiar o en su peor de los casos el continuar, ¿qué le podemos decir a ese estudiante que nos va a ver y no sabe cómo voy a hacer, cómo voy a pagar, o qué carrera elegir porque hoy en día digamos tienen los recursos pero no saben qué estudiar y es como lo que pasa para los jóvenes se van por la moda se van por lo ay que tengo tantas familias estudiando esta carrera ¿qué le podemos decir? ustedes como académicos ¿qué le pueden aconsejar a ese estudiante que esté con esa incertidumbre? Si me permite el doctor quiero hablar primero sobre los nuevos ingresos y ya lo voy a dejar él para que hable con los reingresos para estos nuevos ingresos que estamos ahorita trabajando y que estamos haciendo inducción que es bien importante esa inducción que están llevando por parte de los coordinadores los mentores el equipo de materias transversales y recalcamos pero bastante bastante la pandemia es un lapso solamente y en una ocasión escuché yo al doctor decir y es muy cierto no es la primera pandemia que tenemos en la historia han pasado muchas ¿sí? pero lo que les hacemos énfasis es que su vida profesional va a continuar esta pandemia que esperemos termine pronto ¿sí? queda ahí y va a quedar en la historia y a lo mejor el año que entra vamos a platicar ¿sí? y a lo mejor nos vamos a entristecer por algunos conocidos que tuvimos pero su vida profesional va a seguir y esa vida profesional pues le va a dar una mejor calidad de vida ¿sí? esa movilidad social que siempre les inculgamos nosotros a nuestros alumnos esa movilidad social subir de escalón no te va a beneficiar solamente en lo personal te va a beneficiar en lo profesional y va a beneficiar a tu núcleo familiar entonces aquí si les decimos vamos a continuar esto es un un como en las carreras de relevos ¿sí? o en las carreras con obstáculos es un obstáculo que tenemos que saltar y seguir corriendo entonces aquí lo que les decimos y apoyamos a nuestros alumnos es que van a tener el acompañamiento desde que ingresan o desde que son prospectos y al momento de llegar y no saber qué estudiar pues solamente tenemos un departamento psicológico que les hace unas pruebas y tenemos una prueba que se llama Conócete donde el alumno o el prospecto ve sus capacidades sus lados sus fortalezas y sus habilidades o sus debilidades en esta prueba se la damos ahí en la institución y el alumno acompañado del psicólogo con los test que él maneja pues solamente lo vamos a orientar un poquitito más a lo que quiere estudiar y de lo que tiene capacidad nada más también como preámbulo yo lo dije en una entrevista anterior que dije los alumnos que presentaron en la pública no son malos estudiantes no se quedaron porque no porque hayan reprobado se quedaron porque desafortunadamente entran 3 de cada 10 y por la capacidad de la instalación de la pública no porque sean malos estudiantes complementando lo que dice Enrique Juan Carlos hiciste una pregunta muy buena yo quisiera responderle ojalá que nos estén escuchando jóvenes aquí y que nos estén escuchando padres de familia voy a responderle como si estuviera hablando a los padres de familia ¿no? un primer tema que hay que lograr en los estudiantes sean de nuevo ingreso o de reingreso porque ya hay estrés ya hay estudiantes con ansiedad ya hay familias enfermas que requieren apoyo psicológico un primer ante esta crisis el ser humano se reta ante las crisis esta crisis estoy seguro que la vamos a resolver estoy seguro que la vamos a resolver la vacuna llegará y desgraciadamente ha habido muertos pero se va a detener en mi primer momento lo que tiene que prepararse el estudiante y la familia es que hay que proteger la salud eso es lo primero hay que tener las medidas de seguridad como se ha hecho aquí en San Luis la campaña del cubrebocas yo nos lo quitamos para efecto de la grabación pero lo usamos como parte de la campaña del estado o sea hay que independientemente de cualquier posición ideológica religiosa política hay que proteger la salud eso es lo que tiene que tener claro el estudiante en primer lugar por eso es la educación a distancia con apoyo tecnológico no por un capricho es la protección la segunda idea ya la expresé la retomo hay que educar por encima de instruir solamente si buscamos los datos y tú eres experto también en temas esto de y has entrevistado expertos en el área de la empresa es solamente por aquí que lo que tenía solamente el 0,2% de las empresas mexicanas son grandes empresas el 97% 98% son de pymes pequeñas y medianas empresas y para eso hay que preparar también al estudiante actual que no se puede des desmotivar a lo mejor por no trabajar en una gran empresa por eso lo estamos haciendo tanto en Tequi como en Saucito ustedes presentaron la feria del empleo virtual iniciamos el programa con eso hay empleos virtuales hay que enseñar y es lo que estamos tratando de hacer con los nuevos estudiantes al autoempleo hay que enseñar a crear su propio negocio hay posibilidades de poderlo hacer ese es otro reto también que tiene el estudiante nuestro no pensar solamente ser empleado de una empresa porque no soy dueño de una pequeña empresa como cualquiera de las grandes empresas la coca no empezó como el monstruo mejor la coca cola empezó como una microempresa hace cientos de años atrás Canels o cualquiera de las grandes empresas por mencionar ese sería un gran reto que yo creo que el estudiante tiene que tener en cuenta y lo que señalaba Enrique también hay que usar la tecnología para apoyar el desarrollo del estudiante hay que lograr que el estudiante piense críticamente hay que reflexionar hay que debatir y si se puede hacer claro que lo ideal sería un modelo donde haya clases virtuales y clases presenciales por eso el estudiante tiene que tener en cuenta que esto es un parteaguas esto es un momento para regresar a la presencialidad fortalecido e incorporando de por sí ya las tecnologías para seguir avanzando si requiere recursos por eso hay que unirse segunda vez que lo digo en este programa hay que unirse incluso a las universidades privadas tenemos que aprender a compartir recursos qué diagnosticamos en la primera etapa 18 de marzo Tequi dejó de dar clases 18 de marzo al siguiente día se dieron las clases presenciales se dieron las clases virtuales perdón siguiente día no perdimos un día de clases aprendimos tuvimos ahí la semana de semana santa de vacaciones entre comillas de vacaciones escolares no de vacaciones a salir y nos preparamos esa semana con los docentes y arrancamos la siguiente con mejor uso de la tecnología ya hemos detectado que al menos en la capital hay estudiantes que tienen dificultades con el teléfono y tienen dificultades con la tecnología se va a empezar en septiembre un plan nuevo que se llama Chromebooks se invirtió en comprar una tecnología en Chromebooks Tequi va a hacer un plan piloto para después tenderlo a Saucito donde el estudiante que no tenga conectividad va a venir con el cuidado extremo va a tener el filtro en la universidad no le vamos a dar clases porque no podemos hacerlo mientras no sea el semáforo verde y va con una USB a copiar toda la información que está en Brightspace y se la ve a ver en su casa claro que hubo que invertir claro que hubo que comprar los aparatos y ese estudiante no va a estar desfavorecido al contrario vamos a ayudarlo para que pueda seguir con su clase ese sería mi comentario Juan Carlos gracias doctor Trombón tú que opinas de toda esta información que nos comparten estos dos grandes académicos de aquí de San Luis Potosí que pudiéramos ver más pues más que opinar quiero felicitarlos porque en realidad muy pocas universidades apoyan o incluso instituciones o oficinas de gobierno o particulares de la industria apoyan tanto a sus trabajadores en este caso a sus maestros para que ellos puedan ejercer su profesión de manera correcta y no por nada que la universidad Tangamanga es la universidad particular más importante del estado ahí se ve ese tipo de trabajo es lo que se refleja y por eso han llegado hasta donde están trombón hoy por ejemplo en la mañana tuvimos aquí en TX bueno en TX digo yo en mi oficina pero virtual tuvimos por Zoom usando otra plataforma no Teams dos defensas doctorados una de las dos del área de la administración no hemos detenido hay gente que se han puesto a a lamentarse no la pandemia no es de lamentación es resolverla con inteligencia es resolverla con unidad Enrique y yo además de ser amigos colaboramos no competimos los alumnos de Enrique de licenciatura vienen a TX a estudiar maestría y viceversa los alumnos de maestría nuestros varios por decir muchos que se han graduado en TX dan clases en Salsito es una manera de colaborar varios estudiantes nuestros egresados de posgrado y de licenciatura trabajan en gobierno trabajan en universidades privadas son tiempos de unidad la pandemia nos tiene que ayudar a unirnos independientemente del partido independientemente de la religión independientemente de la filosofía si nos unimos vencemos la pandemia el país que mantiene educado a su pueblo sale adelante entonces este es el momento de prueba para nosotros no es un mensaje político el mío es un mensaje desde la academia totalmente de la academia si nos unimos esto lo vamos a vencer porque no podemos tener los alumnos a los estudiantes a los niños encerrados en la casa solamente tenemos que platicar hablar crear un sistema búsquenlo en internet todo se ha creado de marzo para acá donde hay desde por la mañana hasta por la noche un sistema de actividades gratuitas que aliar comparte a todo el país donde los expertos de todo el mundo de todo el país incluso ya hemos tenido expertos extranjeros brasileños y españoles desarrollan actividades para los estudiantes llamémosle la clásica actividades extracurriculares que cuando eran cuando son presenciales como Enrique que es experto en el área de deporte bueno se van a practicar fútbol y esto bueno no lo podemos hacer ahorita entonces hay actividades virtuales Enrique lo ha organizado en Saucito por ejemplo Zumba Virtual donde el estudiante nuestro participa a las 7 de la noche y pone su aparato en la casa y hace ejercicio después de haber la sesión de estudiante de derecho por ejemplo los penteques lo estudian los lunes bueno esa es una posibilidad por eso tiene que ser un sistema educativo es llevar la presencialidad a integrar toda la fuerza como Enrique muy bien decía a la clase no quedarse solo el maestro como podría ocurrir el lunes con la televisión en la educación básica tiene que haber un sistema de seguimiento de las escuelas de la educación básica para la clase de televisión que va a tener el niño el niño alguien puede estar en contra pero México tiene múltiples experiencias para venderle al mundo fue de los primeros que introdujo la telesecundaria y eso no se habla en pandemia de eso no se habla en pandemia y México le puede acater al mundo entero de haber tenido el mejor sistema de telesecundaria a nivel a nivel de país por ejemplo ¿no? CONAFE que es un segundo programa también que tiene México para enseñarle al mundo es un programa de enseñanza a la gente más humilde del país CONAFE ha evolucionado también según estoy informado tuvimos Enrique lo recordará una junta con los coordinadores estatales un programa muy muy interesante usando la telefonía entonces hay creatividad lo que tenemos que usar los recursos de una manera integrada sería mi humilde mensaje Juan Carlos a tu interesante y muy compleja pregunta Sí no y aquí nada más trombón como comentas después de la autónoma Universidad Tangamanga pues es la que le sigue con mayor matrícula estamos casi alrededor de los 11 mil alumnos aquí en la en la capital pero sí algo que es muy cierto entrar a Universidad Tangamanga es entrar a una gran familia esta gran familia UTAN y algo que comenta el doctor es darle ese seguimiento todos estamos trabajando todos los que trabajamos ahí trabajamos para los estudiantes pero también nos preocupamos por nuestros clientes internos que son los administrativos que son los docentes que son también todos los colaboradores que estamos ahí pues solamente se preocupa en este caso alidad de universidades y nosotros como rectores nos preocupamos afortunadamente ahorita a comparación de muchos lados ninguno de nuestros colaboradores ha dejado de percibir su sueldo ningún maestro se le ha bajado horas al contrario vamos incrementando ahorita en el caso de enfermería que tenemos nosotros normalmente ahorita abrimos ocho grupos de nuevo ingreso este año vamos a abrir diez entonces eso es darle más trabajo a nuestros docentes ¿sí? y es una gran familia donde todos trabajamos todos nos protegemos y todos vamos hacia el mismo remamos hacia el mismo lado y nos subimos todos al barco Trombón un ejemplo de lo que Enrique señala fíjense y es mi mensaje a los a los directivos que están viendo este programa no es solamente tener la tecnología reitero por tercera vez es saberla utilizar e integrar los factores como dice Enrique Tim Weaver hay ingenieros que me van a escuchar no soy experto en tecnología nos fuimos a la casa las primeras semanas que no visitábamos el campo cuando todos vivimos en San Luis yo tengo dos trabajadores que atienden el área de sistema son ingenieros los dos un hombre y una mujer todos nos llevamos instalados a la casa de Tim Weaver o los que se llevaron PC del campus a su casa lo tienen instalado y a distancia a distancia los ingenieros que me están escuchando no me dan mentir nuestros ingenieros o la ingeniera entra a la laptop en la casa y ha asesorado el proceso de problemas que hemos tenido en las computadoras es un ejemplo práctico real siglo XXI de no extender al trabajador hace 20 años hubiéramos tenido que traer al campo bueno no la laptop de hoy pero hubiéramos tenido que haber traído al campo y venir la persona es un ejemplo práctico de cómo con inteligencia se puede cuidar al administrativo como dice Enrique o al maestro porque también hay maestros que han sido atendidos de manera virtual usando esta propia herramienta y no le cobramos nada se utiliza para darle servicio al estudiante que es lo más importante en lo cual todos estamos organizados para hacerlo la formación del estudiante aquí introduzco también un término de la pedagogía la formación del estudiante que no solamente aprender la profesión es lo más importante para que sea buen padre de familia para que sea buen compañero de trabajo lo que ustedes creo que han denunciado también en Nación MX que ha aumentado la violencia familiar en este tiempo la agresión a las mujeres en pandemia bueno si usted atiende a la familia como Enrique señala al trabajador y al maestro esto también puede pasar y aprendemos una lección cooperando a distancia también podemos hacer crecer a México sería mi mi comentario ¿no? muy bien muy interesante y la verdad sigo insistiendo en felicitarlos por el gran trabajo que siguen haciendo y seguramente van a ser todavía a pesar de que la pandemia pase van a seguir trabajando mucho también recordar que no solamente están los campus tequis y saucitos sino que también está el de industrias y si no me equivoco el de huasteca ¿no? entonces muy bien muchas felicidades muchas gracias y también pues ya que dicen que están ocupando más maestros si quieren alguien que diga payasadas con todo gusto me apunto soy muy bueno entonces ahí estoy perfecto y bueno ya para terminar quisiéramos que nos pudieran invitar a la feria de la empeablibilidad virtual perdón si nos pueden invitar miren es muy interesante el video después lo pueden ver con calma que ustedes han hecho el favor de compartir técnicamente Enrique y yo lo sabemos llevamos años haciendo feria de empleo el año pasado hicimos varias ferias de empleo no se pueden ir presenciar a las empresas es una herramienta muy interesante se pueden inscribir gratuitamente y son recorridos virtuales a las empresas hay múltiples empresas que se han sumado a esta experiencia hay posibilidad de empleo virtual lo hay estudiantes población que está viendo este programa hay posibilidad de empleo virtual hay posibilidad de empleo presencial donde empresas serias están dando con todos los cuidados del trabajo entonces es una feria virtual donde usted está visitando como si fuera la empresa y ve imágenes de la empresa ha habido que trabajar con recursos no son recursos a tangamanga son recursos de alias universidades esto sale de alias universidades por tanto hay trabajo en todo el país no es solamente va a ser si usted alguno de ustedes quiere irse a querétaro que hay escuelas de alias en querétaro bueno puede entrar a cuáles son las empresas de querétaro y irse a querétaro o por lo menos entrar a optar por una plaza en querétaro por un ejemplo en particular es una herramienta excelente se contrataron a los mejores expertos del país para hacer la herramienta es la segunda feria virtual ya se hizo una este año donde se consiguieron empleos para estudiantes y esta es la que vamos a empezar el lunes estamos prácticamente dándole a la primicia a ustedes aquí a Nación MX que va a empezar a nivel nacional un recorrido virtual a empresas nacionales y por supuesto empresas Potosín están cotidianamente invitados no solamente las personas que no tengan empleo así sería mi invitación nuestra invitación estoy hablando en nombre de Ricky Mía pueden ser las personas que tengan empleo pero vean cómo se gestiona una feria virtual que estoy seguro que se va a quedar posterior a la pandemia y habrá ferias presenciales y ferias virtuales como las excelentes relaciones que tiene la Tangamanga con la Secretaría de Trabajo hicimos muchas antes de la pandemia muchísimas ferias virtuales tanto Saucito como Tequi como Industria el hermano Campo de Industria con la Secretaría de Trabajo bueno esto es una posibilidad también de colaborar con las personas y reitero cuidar la salud de las personas que es lo más que tenemos que lograr en este momento sin detener el desarrollo del país ahí está la invitación también ahí a que nos nos apoyes en la feria por supuesto que sí vamos a hacerle difusión Juan Carlos ¿algo que agregar? fíjense que yo ahorita haciendo un análisis de todo lo que se ha comentado el día de hoy pues sí México ha sido pionero en varias cuestiones de educación ¿no? y hoy en día no es la excepción y ahorita me da mucho gusto saber de parte de nuestros invitados que aliado de universidades a través de la Universidad Tangamanga en sus diferentes campos abordaron la pandemia de manera extraordinaria porque repito el pasar de una aula presencial a una aula virtual es decir educación online y estar a un nivel competitivo hoy en día porque digamos en San Luis es un nicho de la educación ¿no? porque tenemos varias instituciones en las cuales tienen diferentes tipos de carreras que pueden ofertar a los jóvenes potesinos y aliado de universidades han estado a la altura de las circunstancias ¿no? también mencionar a la gente que nos va a ver no olviden compartir este video no olviden darle una manita arriba compartir porque esta información que se emana el día de hoy es importante compartirla difundirla la educación hoy en día más que nunca tiene que llegar a los hogares de la gente que necesita saber este tipo de información y hoy pues yo creo nada más la última pregunta que podía formularle a nuestros invitados que me digan tres valores que tiene la educación ¿por qué invertir en la educación? porque mucha gente todavía cree que la educación es de pues es un gasto y yo creo a título personal opino que es una inversión y más cuando la realizamos con nosotros mismos algún integrante de la familia aquel padre de familia que en algún momento quiso estudiar y no pudo creo yo que las crisis son áreas de oportunidad no son lugares para cerrar la puerta al éxito y el éxito puede ser la educación digo no sé si me puedan compartir eso Sí, mira yo nada más para terminar perdón doctor este si invitamos a todos todavía estamos en en tiempos de inscripción para los que quieran unirse a esta gran familia a Universidad Tangamanga TX, Ausito este Industrias o Huasteca y comentarte que entrar a la Universidad Tangamanga es entrar a una de las 50 mejores universidades del país y esto no dicho por nosotros esto lo lo puedes ver este es importante que ellos sepan que tienen pues solamente todo ese seguimiento que van a estar acompañados de de que son prospectos aún cuando egresan porque tenemos eventos de egresos también o sea de alumnos que ya egresaron tenemos eventos seguimiento con ellos e inclusive de esos alumnos comentaba el doctor que ahora son empleadores emplear a nuestros propios alumnos y entonces anudado a lo que es la feria también tenemos un departamento empleabilidad y emprendimiento donde buscamos que esos alumnos que entran desde el primer día se coloquen en un empleo de medio tiempo para que puedan absorber sus gastos de la universidad y puedan seguir estudiando y trabajando a la vez a mí no me resta más que decirles que Universidad de Atangamanga es una de las mejores opciones sabemos que hay muchas universidades pero que los invitamos a formar parte de esta gran familia y el estar estudiando con nosotros va a haber un cambio en su movilidad social esa movilidad social llámese personal llámese este académicamente y va a traer consecuencias a uno mismo y a la gente que lo rodea complementando con Enrique a tu pregunta yo estoy totalmente de acuerdo la educación no es una inversión en primer lugar lo señala el colega Enrique la educación invertir en educación ayuda a que hay una mentalidad de movilidad social muchas familias están estáticas en el tiempo quieren seguir manteniendo el estatus de los abuelos y no crean el sentimiento de aspirar a algo más y claro que hay que respetar a los abuelos y claro que hay que seguir con la tradición familiar pero el mundo de hoy es un mundo globalizado y por lo tanto no basta tener solamente un pequeño changarro hace falta tener una gran empresa ese primer reto o el primer logro de invertir en educación en Saucito y en Tequi y en Industria están las puertas abiertas y hablo a los padres de familia el padre de familia que se la mente no tener estudiando a su hijo la próxima el próximo septiembre es porque quiere puede venir con nosotros puede ir a algunos de los campos tanto en Saucito como en Tequi como en Industria hay múltiples carreras de licenciatura que podrían ayudar a esa movilidad social la segunda está demostrado por la medicina y la neurociencia experto en neurociencia lo hay aquí en San Luis médicos de alto prestigio de más alto prestigio en el hospital central trabajan acá está demostrado las personas que estudian de manera permanente se enferman menos y gastan menos en medicina no me crean búsquenla en la literatura por eso extender la educación a la tercera edad también ha sido importante tenemos graduados en Tequi de doctorado personas con 80 años y que han salido favorablemente en su doctorado varios varios no hay edad aquella persona que tenga más de 23 años hasta la edad que ustedes quieran creo que publicaron en Nación MX que acaban de reconocer a la persona más grande 108 años creo bueno está demostrado también en Tangamanga no hay edad para estudiar el que quiera en plena pandemia estudiar con nosotros lo puede hacer y lo vamos a ayudar con tecnología y sin tecnología a que pueda cumplir su sueño ese sería mi segundo valor agregado invertir en educación y el tercero la educación une a la familia y ese es mi mensaje también para las mamás que han dicho que son un gran la gran decías tú gran mérito de esta etapa claro que los de salud en primer lugar en educación y las mamás y las mamás y los papás son también los grandes triunfadores de esta crisis y de las crisis se sale pero creciendo ¿no? entonces eso también es un mensaje para las mamás y los papás los que se capacitan permanentemente sobre todo la madre está demostrado en múltiples investigaciones internacionales los hijos se desarrollan mejor en la escuela por tanto mamás que me están escuchando que no tienen licenciatura acérquense a estudiar con la universidad que quieran Tangamanga le abre las puertas a las mamás mientras más mamás tengamos en San Luis Potosí con más alto nivel de instrucción estaremos a nivel del primer mundo mientras más mamás tengamos universitarias que accedan a cargos públicos y es un mensaje reitero por segunda vez académico no político el país cambiará mejor porque las mujeres y ese es mi tercer mensaje invertir en educación de las mujeres ayuda a que un país crezca está demostrado en Suecia está demostrado en Cuba está demostrado en los países del primer mundo ¿no? o sea ese sería complementando lo que el sabio maestro Enrique dijo mi tercer mensaje de por qué invertir en educación Trombón también y Juan Carlos sería mi comentario que no hay que estar de acuerdo para eso también esos dos programas para levantar polémica y discutir en las redes sociales claro que también no hay que estar de acuerdo conmigo ¿no? pero es una idea en torno a eso perfecto bueno ya para concluir el programa solamente quiero decir que la educación ahorita en tiempos de pandemia pues no ha sido fácil por parte de Nación MX de su servidor Juan Carlos Trombón yo creo que los invitados van a conseguir con nosotros pues felicitarlos a todos ¿no? todos los que hacemos que avance la educación en nuestro estado en nuestro país pero yo siempre soy un creyente coincido totalmente con los invitados en el sentido que la educación más que una arma yo creo que es un instrumento para poder conseguir mucho más otras cosas y dejemos al lado la política yo creo que hoy más que nunca México los potosinos tenemos que estar unidos para salir avante previamente creo que con ustedes hablé y les comentaba ya extraño la convivencia pero también extraño pues el intercambio de ideas el construir para poder mejorar ¿no? nuestro país sino empezar desde nuestro hogar porque yo creo que desde los hogares se empieza a construir una mejor sociedad Trombón no sé si quieras puntualizar algo más por mi parte sería todo y nuevamente muy agradecido con los dos invitados grandes amigos y nuevamente repito sin agravear a nadie de nuestros próximos televidentes son grandes académicos y a título personal lo digo con mucho orgullo y ingresado también muy bien no pues nada no queda más que agradecer al doctor José Silverstein Toruncha rector de la Universidad Tangamanga Campos San Luis muchas gracias doctor gracias a ustedes también agradecemos al maestro León Enrique Guzmán Villagómez rector de la Universidad Tangamanga Campos Ausito muchas gracias trombón un gusto igualmente muchas gracias también Juan Carlos nos vemos en la próxima transmisión de este programa de Entre Ciudadanos me dio mucho gusto saludarte Juan Carlos igual trombón y acuérdate de decir a la gente es importante compartir para que sigan viendo este tipo de contenido exclusivo porque tener a dos personas invitadas de esta talla no es fácil hoy en día se ve fácil pero cuesta trabajo y aparte que tengan la disponibilidad de compartir esto manita arriba y a compartir se ha dicho así es como dice Juan Carlos recuerden compartir comentar suscribirse también recuerden que Nación MX es un espacio para informar difundir y trascender muchas gracias los esperamos en la próxima transmisión de Entre Ciudadanos de Nación MX hasta la próxima hasta luego gracias trombón gracias Juan Carlos